Adelante valiguana, más atrás el taco así Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Y seguimos sonando compadre Ahí lo vamos La placita de la vieja badeada Donde que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Ay, que sería la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Seguro que no asustará a nadie Con lo que yo le tengo pensado La que se garía, o la guacharanga Yo le daría, o la guacharanga La que se garía, o la guacharanga Yo le daría, o la guacharanga Por la guacharanga Así que sale, o la guacharanga Yo le daría, o la guacharanga Yo le daría, o la guacharanga Yo le daría, o la guacharanga Sí señor, o la guacharanga Sí señor, o la guacharanga Yo le daría, o la guacharanga Sí señor, o la guacharanga Yo le daría, 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 o la guacharanga Yo soy el camaleón, si me habla rosa y me pongo rojo Y dejo bien amarillo y color, si me habla rosa y me pongo rojo Y dejo bien amarillo y color, si me habla rosa y me pongo rojo Y dejo bien amarillo y color, si me habla rosa y me pongo rojo Yo soy el camaleón, si me habla rosa y me pongo rojo Yo soy el camaleón, si me habla rosa y me pongo rojo Yo soy el camaleón, si me habla rosa y me pongo rojo Camar, 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 yo soy el camarón Camar, 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 yo soy el camarón A mí me dicen el camarón porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, a mí me dicen el camarón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, camar, 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 yo soy el camarón Camar, 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 yo soy el camarón Si me habla rosa, me pongo rojo, le tengo miedo, marisco y colores Si me habla rosa, me pongo rojo, le tengo miedo, marisco y colores Si me habla rosa, me pongo rojo, le tengo miedo, marisco y colores Si me habla rosa, me pongo rojo, le tengo miedo, marisco y colores Si me habla rosa, me pongo rojo, le tengo miedo, marisco y colores Si me habla rosa, me pongo rojo, le tengo miedo, marisco y colores Si me habla rosa, no quiero que me encuentre, transparente, también soy Cama, 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 yo, yo soy el camario Cama, 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 yo, yo soy el camario Y vamos complaciendo con mucho cariño, con el abrir la canción Cuando la vi me enamore, me enamore como por vez primera Por ella si mi amor sembré, me ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Tus ojos perdió mi corazón que aún conmigo Tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso, ah, fui yoñita de mi vida, mi corazón se fue contigo Me quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero teme al verla Málida flor me sorrió Más un sorrisera como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Tus ojos perdió mi corazón que aún conmigo Viva, ey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso, ah, 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 ah Más un sorriso Y le esperé como una vez primera, alguien me habló, me dio una flor Y supe que no volvería a verla, era tan linda, la linda que era una estrella Sus ojos bellos, mi corazón que aún cautiva Tú muchacha, dice, ven, dame un beso, eso Tú, me has llenado de alegría, mi vida entera Con todas esas cosas tan bonitas, con todo lo que trae es más hermoso Con tu compañía, soy un eterno enamorado de tus ojos Llénate de ilusión todos mis sueños, quisiste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora, con todas esas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Y soy tan feliz contigo Y para bris, chica, claro Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo BusIE mi amor, te quiero Depende ponerte a pensar en ti Y depende que me va帮 atorando o por si Grazo más lindas de mi vida son junto a ti Llámame a mí, no, no le abres a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él A él, no llores por él